Vivía en la calle del arte, por eso mentía también Vestía elegante, solía morder, después del perdón por los bailes No digo que fuera un infierno, el infierno vino después Llevándose todo, de casa se fue, tan solo olvidó su recuerdo Y en lugar de pintar labios, usaba quebrador de sueños El lugar donde no te vayas, tú eras la niña de los caros andares Quería conocer al cantante, nada más Guárrate en la luna para una mañana eterna Y yo miraré por los ojos Que la deuda habrá alguien que te entienda Y yo volveré por los ojos Por los ojos, este acorde menor Del latido del tiempo Es mi fuga, lo intento Y tengo miedo de volver a amar Como te he amado a ti Quería ver Pasar la vida junto a ti Abrázame antes de marchar Que tengo miedo Y ya viví Perdóname Estoy llorando Y tú te irás Perdóname La niña de la calle del arte Quería conocer Quería conocer al cantante Y así fue Nos vemos Vamos a ver